Un día como hoy, el 28 de julio de 1821, se proclamó la impidencia del Perú alrededor de las 10 y 20 de la mañana. El general José de San Martín bajó de la torre de los reyes y dijo Desde este momento, el Perú es libre y pendiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de las causas que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la impidencia! ¡Viva! ¡Los bendigo a todos! Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y ante siempre, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria, el eterno, el amor. Que faltemos al voto solemne, que la patria, el eterno, el amor. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva!